Más de 40 infantes hospitalizados en el pediátrico Cienfueguero fueron trasladados con personal médico y equipamiento hasta el Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima como medida preventiva debido a los embates causados en Cienfuegos por el huracán Irma. Nuestro hospital debe trasladarse por el peligro eminente que tiene de penetración del mar, que puede influir sobre todo en la primera planta hospitalaria, donde tenemos los grandes servicios de terapia intensiva, los salones de operaciones, donde tenemos toda la parte administrativa, es decir, nuestros almacenes, se traslada al Hospital Gustavo Aldereguía, porque buscando seguridad, buscando sobre todo que no vaya a ocurrir ningún tipo de dificultades en el manejo, sobre todo de los niños críticos. Desde que estoy aquí, por el momento y hasta ahora, todo ha estado perfectamente, la misma atención médica que teníamos en terapia, todo perfecto, su leche a su hora, su puré, todo bien. Con todas las condiciones creadas, los niños reciben aquí la atención médica especializada y se reubicaron por las áreas del Centro Intensivo de Salud, según cada patología. Desde que se decretó la fase informativa por el peligro inminente del huracán, el Hospital Provincial se preparó para ampliar su capacidad de ingreso ante cualquier eventualidad. También fueron evacuados todos los pacientes del Centro Especializado Ambulatorio con vistas a garantizar el tratamiento dialítico de todos nuestros pacientes renales crónicos y también nos preparamos para recibir a todos aquellos niños y también adolescentes que tienen en estos momentos, se encuentran en régimen de ventilación domiciliaria para garantizar el fluido eléctrico en nuestro hospital y que no tuvieran afectación en cuanto a la asistencia médica. Personal quirúrgico de esta instalación también integró las brigadas médicas que en estos momentos están en comunidades vulnerables de la provincia para garantizar allí la asistencia médica. Desde Cienfuegos, Ana Belrojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.